hola gente bienvenidos bueno vamos a ver una serie de vídeos las cuales fueron pensadas para que al momento de entrar en el disco de la empresa de obsidian tengas ya todo el setup listo para comparar y ver cómo funciona el sistema de trading que tiene la empresa y a su vez que también puedas tomar operaciones si te animas hablando el mismo lenguaje que estamos que estamos teniendo hoy por hoy con respecto a qué tipo de velas estamos utilizando además si no sabes dónde está el disco vamos a tener el link yo lo voy a dejar en mi canal seguramente la gente de obsidian en el canal de youtube también lo esté compartiendo cuando esté todo preparado mientras tanto vamos haciendo el precalentamiento de esto que se viene y vamos seteando bien todo nuestro ninja trader para que tanto persona que está buscando pasar el fondeo como persona que ya está fondeada y no puede lograr un payout tenga como una herramienta más para sumar y bueno este quizás lograr tener el primer pago o lograr una estabilidad con respecto a entradas take profits y demás bien como siempre y todo lo que van a ver también dentro del canal de disco no va a ser un asesoramiento financiero ni nada parecido vamos a hacer una demostración de cómo funciona el sistema semi automatizado o automatizado que tiene obsidian y a su vez yo también voy a estar operando con mis cuentas compartiendo y bueno vamos a estar ahí en familia así que nada sean bienvenidos los que quieran y nos vemos directamente en la comunidad